muy buena gente aquí en madrid espleta a todos vosotros os tengo un nuevo episodio más de dragon ball butler kite h2 el episodio número 6 joder macho qué pedazo nombre tiene el dragon ball tío pero no haberlo hecho más sencillito no bueno eso es lo que es muy grande a todos pero si todo bien y vamos a disfrutar el dragon ball de eso se trata venga pero ahí los 100 likes 100 likes venga menos cachonde a ver murieron todos nuestros compañeros como recordáis en el episodio número 5 y aquí está son wanda que tiene un mosqueo de tres paredes de cojones y ahí tenemos aquí el link que también está todo mosca porque claro ha matado sus amigos y su gente el napa la palomado así llamamos al puntito rojo al yermo aunque no se siga el puntito es que no sé podemos ir al puntito aquel venga vamos al puntito amarillo en el que nos encontramos creo que no nos aparezca total pipe ahí tenemos donde hacen el torneo del torneo muy bien pero nosotros vamos a capital pero no aparezca el tu pai pai eh el cansino que nos quiere robar la pasta macho pero que no aparezca mirale paso de tu culo tío paso de ti r1 vámonos y nada entonces el otro punto amarillo es la brujita dada que es la tienda así que no vamos al yermo y vamos a afrontarnos contra el napa supuestamente contra el napa vamos a ver que se cuenta a ver kribin y son wanda ahí están los dos hechos polvo wang se enfrenta al despiadado con saiyan napa para vengar la muerte de piccolo pero se está hecho polvo a tío los dos ya le parece que está cagando este poder es increíble vamos a ver que ahora los dos los dos contra él bueno pues voy a poner aquí a guan y aquí el link y los voy a evolucionar si puedo pero no puedo no sé por qué porque no puedo no sé por qué no puedo no se me da la venta si no se me da la venta no tan solo pues nada vamos a mandar a tope tío ya en la batalla flipad gana la batalla el whatsapp no para de sonar el teléfono tío la patadita vamos a tirar de aquí el masínco que me ha esquivado tío el cabrón venga, que estoy a tope del puto power, mi puto, mi cuerpo musculado venga, venga tío, ostia, ostia, que me ha quedado sin esta mina, se está currando eh, tengo que salir de aquí y ya te pedías tú eh y toma, un combate de goce, se lo va a comer ahora el masenco ostia pero si le iba a dar yo tío, le iba a dar yo colega eso, eso, intenta Willy, intenta vamos a comer masenco, vamos a cambiar de personaje, vamos a llamar a Krilin que venga, trascate como lo decía con la espalda toma, hagas esto por tu pelo, hombre ostia, es muy liso eh ostia tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo bueno, está haciendo un combate cuerpo a cuerpo totalmente pero ahora le vamos a tirar el disco infernal a ver si aparece, venga vamos a tirar el disco infernal bueno, el disco de su top y se la conmigo, se la conmigo muy bien, vamos a cargar a hacerle un Kame Kame bien, bien, se la ha vuelto a comer se lo voy a comer voy a cambiar de personaje que venga Zongo, anda y le remate que ostia se ha llevado tío que ostia se ha llevado tío bueno, me parece que has muerto eh maestro, campeón bueno, pues hemos vencido a Nappa por fin hemos vencido a Nappa pero ahora viene lo mas gordo que es Vegetta, sabes? bueno, experiencia gana de 42.700 pavos no subimos de nivel porque ya lo tenemos a tope no se por que, no se no podemos subir mas de nivel, no lo entiendo pero, bueno, no tiene importancia eh, igual lucho con todas sus fuerzas pero al final Nappa resulto ser demasiado poderoso joder, no lo hemos ganado tío y que no es así que no se quede que no se desalienta llegará Gokú a tiempo de salvarlos han caído los dos tío son Wanda y Krilin bueno aún así le hemos metido un currele que flipa ya le dejaremos de lo suyo ahora Bueno, aquí tenemos el maravilloso Goku Que les va a dar tela Pero antes de irnos ahí Vamos a ir a este puntito que ha aparecido aquí A la casa Kameholt Ahí está el verde El viejo verde El viejo verde todo salió Aquí tenemos al viejo verde Hombre, una bolita Bola de seis estrellas Muy bien Tenemos la bola de seis estrellas Perfecto, tío Vamos a hablar con él ¿A qué se necesitan? ¿A sí que se necesitan mis poderes? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos allá Hay un nuevo personaje, Maestro Rossi Se une a nosotros No me jodas, tío Que se viene con nosotros a luchar Venga, vámonos Bueno, pero ya hacemos dos Goku ha ido a por el Maestro Rossi ¿No está aquí? ¿Dónde está? No está Y bueno, voy a mirar aquí No creo que esté Toysapay, ¿no? Aquí anda la brasa No creo que esté A ver, ¿estará aquí Toysapay Para robarnos la pasta? Mírale, tío Qué pesado, macho No hay nada por aquí Mira, tío, ahí te quedas, macho Es que no es panache Es un escombro social Bueno, pues vámonos directamente A darle caña a Napa Vamos a vengar la muerte de nuestros amigos Y a ver a nuestro hijo Sonwanda Y a nuestro gran amigo Krilin Que aquí están Hola, amigo Por fin Goku llega al campo de batalla Donde sus amigos luchaban desesperadamente Así producuna para ellos ¿Por qué me miras así? Y no me gustas nada No tendré más remedio como tanto Mira, te vas a pagar por lo que has hecho Muy bien, tío Sí que te las va a pagar, ¿sí? Nivel 27 Mira El maestro a Rossi Iba a hacer una locura que exponernos Pero no me la voy a poner, ¿no? Quiero utilizar a Goku Quiero utilizar a Goku Y... Voy a cambiar esta A ver si tengo A ver si tengo por aquí A ver, no Aquí, no Dos ranuras Dos ranuras Velocidad Aquí Dos ranuras No tengo No tengo No tengo, tío A ver, una cosita Aquí tengo que elegir Tipo de destreza Y tipo de apoyo Apoyo No tenemos nada No tenemos nada de apoyo Aquí había algo Nada, no tenemos nada de apoyo Ataque de defensa aquí Y salud Pues así te quedas No puedo hacer nada más Tío, el doctor Nivel 12 Contra el nivel 27 Pues nada Vamos a ganar la batalla Vamos a vengar a nuestros amigos Venga, listo Ok, valiente Que opción ha vencido El Kamekameha Te la tengo que ver Tengo que escribir los botones Si, pero le pite machaco Cabrón Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ha comido el Kamekame Por el lado Venga, venga Venga, venga Joder Está en el puto cielo Ataque Kain 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 No se le compara No se le compara Como se llama Vamos a dejarlo Aquí no solo Ahí, ahí Esa espaldita Como te cruje Campeón No es muy listo Y eso te va a costar la vida Cabrón, majo Pero es que te lo sabía Que tenía que bajarte Y es un niño Venga Vamos a quitar la barrita amarilla Venga Me voy a cargar un poquito ¿Te ha gustado? Pues aún tengo más cabrón Que soy Goku, tío Pero si no me sale lo de desaparecer y aparecer detrás Pero necesito práctica Voy a matarle de un Kamekame Que parece un Kamekame, ¿no? Hostia, me ha cogido, tío Me ha cogido el cabrón Pero eso me viene de lujo Para yo meterte eso Por el culo Con un Kamekame Hemos destruido Al puñetero Nappa Bueno, superado Bola de poder Nos dan Bola de poder Y 2700 Estamos en el premio de ganar 40 Muy bien Anda, el Nastro Rossi Lo han podido haber subido Si los le pongo cositas No lo sabía Goku derrota a Nappa En un instante Y se prepara para luchar contra el Tríncipe Vegeta Ya viste Ya viste Esto es siguiente Yo me ocupo del resto Volved a la casa del Maestro Rossi Así que pretendes luchar, Kakao Sí, pero no A mí me da lo mismo Bueno Pues se aproxima el combate contra Vegeta Si, si Amigos Contra el Super Vegeta O sea que La cosa se pone interesante Contra Vegeta Ya son palabras mayores Y bueno Y aquí estamos con Goku El Gran Goku Que no sé lo que hacer Si dejaré que el capítulo No Pues ya Hay el ver ahí A ver Que pasa aquí en el Yermo El puto bicho verde Tío Que te den por culo Bicho asqueroso A ver Aquí que hay Aquí está la casa de Baba ¿No? Sí A ver aquí Aquí está la Atalaya Aquí está la Atalaya Kami Vamos a ver Qué pasa aquí A ver si nos dan Algún ítem bueno Aquí tenemos A nuestro Maestro No hay nada por aquí No hay nada Voy a hablar con él Pero espero no luchar Solamente vengo a hablar Oh, has venido Al lugar adecuado A ver si eres capaz De superar mi prueba No No, tío No Hostia Garlic Junior Hostia, nivel 30 ¿Podemos evolucionar? Claro que sí Vamos a por Garlic Junior Garlic Junior Este no sé quién es exactamente Tío Este es el de los primeros Que aparecen ¿No? Cuando Goku es niño ¿No? No estoy seguro Pero bueno Ahí se está congelando Y el mío ¿Por qué no carga? No confío botón Y yo aquí hablando Hostia Ojo Hostia 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 ¿Qué sufrimón gladio? Todo lugar Espera Seráe Pero ¿Y si Me supo Esta la The ¿Quién ¿No? Oh Es y no le dan ven aquí hombre yo también sé nada vamos a hacer un Kamehame, a tope y fallo vamos a hacer click del agüita y los pinotazos, yo quería hacerle algo más grande, pero no voy a hacer bueno, pasamos vencido al Galvin Jr ataque más 2, muy bien, muy bien, 3.000 pavos, 45 de experiencia venga, 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 que vamos bien bueno chicos, pasamos vencido al Galvin Jr y aquí tenemos las rocosas aquí es donde vamos a enfrentarnos con Vegeta si recordáis, en la serie televisiva aquí fue donde nos enfrentamos pero chicos y chicas, eso va a ser en otro episodio de Dragon Ball si, 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 el próximo contra Vegeta, lo siento mucho, pero así es la vida paciencia, que ya subiré el próximo episodio, no os preocupéis así que chicos, lo siento, eh lo siento que eres así soy muy cruel venga chicos, agradeceros mucho que estais ahí y mis 100 suscriptores ahí viendo mis vídeos muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo de Vegeta contra Vegeta así que dadle like, favoritos, suscribíos para más vídeos y nos vemos contra Vegeta chao con Dios eso lópez cu